Y aquí seguimos en este, búscale la vuelta, panqueque 10 pesos. Hoy se celebra el día del panqueque, Renzo Tevez. Buen día, ¿cómo va Andrea? ¿Todo bien? Buen día, buen día. Vamos a mandarle un gran saludo a muchos legisladores hoy, ¿eh? Así que tienen su día también. Especialmente para ellos, lo marcaste muy bien. Algunos peluncas, hoy radicales peluncas, sí. Un día importante para la gastronomía, para la parte culinaria de la República Argentina. El día del panqueque, hoy 25 y 26 también, en algunos lugares se festejan ambos días, como en donde me encuentro, que es en lo de Carlitos, en una de las sucursales quizá más llamativas. Y lo primero que se te viene a la mente cuando uno habla de panqueques, en este caso en el centro de Ramos Mejía. Porque ellos año a año llevan una propuesta interesante para que cualquier persona tenga la posibilidad en el día de hoy de consumir un panqueque con dulce de leche, uno de los postres más importantes que le gusta a la mayoría de la gente, a 10 pesos. Nada más y nada menos. Ya lo llamativo es que se bajó, me decían, el mismo precio que el año pasado. Ya es. Bien, buenísimo. 10 pesos. Un billete de 10 pesos hoy en día parece difícil, ¿no? De encontrar. De encontrar. ¿Dónde encontrás un billete de 10 pesos? En la billetera. Y los plancheros que son los que están ahí, están ahí, están ahí, aquí, 10 pesos, todo el día. Pero sí, las chicas súper ansiosas de esperando, ¿viste esto? Porque no saben cuando te puede salir mucha gente de golpe. Te consulto. Vino alguien que quizá no estaba enterado, vino quizá a desayunar un día común, se enteró y se llevó esta sorpresa positiva. Porque al fin y al cabo, por un poquito más, terminás comiendo un panqueque más. Sí, ha venido gente a comer, a consumir otras cosas, un costado, un licuado, lo que sea. Y es el dicho, y que a mí me pedí eso, 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 para que los puedan conseguir y aprovechar eso, porque quedamos sorprendidos que sean 10 pesos. Algo que hablábamos acá con Andrea, con la conductora del programa. ¿Se pagó con un billete de 10? ¿Hay alguien que vino con un billete de 10 pesos? Hoy en día es difícil encontrarlo. No, la verdad que hay gente que vino con, si no, monedas de 10 pesos, si no, leyes de 10 pesos, o si no, 20 o 50, por suerte de cambio, así que todos podemos solucionar. ¿Cómo es? ¿Hay que sentarse, Renzo? Renzo, ¿hay que sentarse a comer o puede pasar alguien y pedir? ¿O hay que sentarse a pedir algo más? Ahí le pregunto. Te preguntan si tienen que venir a sentarse a comer o se puede pedir. No, directamente pueden venir a consumir el panqueque y no va a pasar a ningún tipo de información. Perfecto. ¿Y delivery también o solo aplica en el establecimiento? Solo aplica en el local. Perfecto, ahí está. ¿Y hasta que se agote el stock? En realidad no, son hasta que se agote en el local y pueden consumir hasta la 1 y media de la mañana. Ah, perfecto. Listo. ¿No hay excusas entonces? No hay excusas, tienen que venir. Tienen que venir mañana, vamos a estar también todos los días a partir de 9 y media de la mañana. A partir de mañana también, 9 y media, ya abren otra vez las puertas. Me imagino que hoy se va a correr un poco más la información. Mañana va a haber mucho más gente. Sí, mañana va a ser un cabo. Mañana va a ser un cabo ese, qué linda. Tienen que estar preparadas, me imagino. Tienen que estar preparadas. Te consulto, ¿hay algún panqueque que salga con preferencia sacando el dulce de leche, algo que vos veas que todos los días se ve con mayor pedidos durante la jornada? Sí, es un acaramelado de manzana que es quemado con la manzana integrada a la masa y es quemado todo. Sale bastante. La gente lo consume mucho. Perfecto. Ahí está. Fiorena, muchas gracias por tu tiempo. No, de nada. Los esperamos. Gracias. Ahí está. La invitación hecha entonces aquí en la sucursal de Ramos Mejía. Ya saben, 25 y 26 de noviembre, hoy y mañana, el día del panqueque que se festeja aquí en Carlitos, con la posibilidad de comprarse un panqueque con dulce de leche, el más clásico de todos. Acá ponen el número, porque ellos distinguen el número, es el número 182. Claro, pues todo panqueque. Exacto, con dulce de leche, así. El más clásico de todos, solamente a 10 pesos. Bueno, muchas gracias por este dato, que es un datazo para hoy y para mañana aprovecharlo, porque siempre está bueno comer un panqueque. Renzo, te mandamos un beso. Por supuesto, cómo no. Abrazo grande. Ahí está en el día del panqueque.